Son ellos Rosalba, Katherine, Leanyamir y Kevin, los cuatro niños que reciben amor y abrigo en la casa de niños sin amparo familiar de 0 a 6 años de la capital, Gran Mense. Hasta esta casa, donde los pequeños crecen sanos y protegidos, llegó una representación de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Revolución y de la Dirección de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio de Bayamo, para, de conjunto con trabajadores de la empresa eléctrica de Granma, a ser un donativo a la institución como parte de la jornada de actividades a propósito del quinto aniversario de la muerte del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Yo creo que no había un momento, una fecha, un día tan especial, tan importante, de que hicieran un gesto tan noble y tan sensible como este y tan humano. Estar aquí en la casita, en el hogar de los niños sin amparo filial, en representación de los trabajadores de la empresa eléctrica, no solamente de la oficina central, sino también de toda la UAB del territorio, creo que es un compromiso con estos niños. Y como yo he expresado, creo que el comandante en jefe durante toda su vida, desde el triunfo de la Revolución y mucho antes, y hasta los últimos días de dar su vida, siempre apostó por la felicidad y la esperanza de los niños. El aporte incluyó, entre otros artículos, juguetes, materiales escolares, productos de aseo personal y limpieza, así como ropa y calzados reciclados. Un donativo que los cederistas, el barrio, los recogió con su mayor nobleza para estas casas, haciendo de juguete, ropa, aseo, para estos niños que están en estas casas que lo necesitan. Nuestro comandante en jefe siempre tuvo la preocupación por los niños, los jóvenes de nuestro país, y así seguirá siendo el legado de él, que siempre lo mantendremos vivo, ese legado de nuestra Revolución. Nos sentimos agradecidos por esta acción tan bonita que han tenido para los niños, y esa sensibilidad, por lo menos con los niños del hogar, por la situación que tenga cada uno. Cómo la persona ha logrado sentir ese amor desde su casa, desde su barrio, por estos niños transmitidos en esa donación que hoy recibimos. Similar donativos realizaron en la Casa de Niños sin Amparo Familiar, que acoge a infantes de 6 a 18 años. Hermoso gesto en una jornada en la que se rinde tributo al comandante eterno, quien profesó un inmenso amor por los niños y jóvenes. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.